Bronco se llamaban bronco simplemente bronco bronco no mas de repente como vino así emprendió su volar bronco rebelde y ladino nunca se dejó amansar y ese bronco loco bronco no lo vamos a olvidar ese acordeon de ramiro que tendria que tendria que sonaba tan bonito lleno de melancolía y Javier cuando tocaba como hacia como hacia que su guitarra lloraba lagrimitas de armonía bronco se llamaban bronco simplemente bronco 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 no mas y 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 Bronco, se llamaban bronco, simplemente bronco, bronco no más De repente como vino, así emprendió su volar Bronco rebelde y ladino, nunca se dejó amansar Y ese bronco, loco, bronco no lo vamos a olvidar No lo vamos a olvidar No lo vamos a olvidar